Cuántas vueltas para llegar siempre al mismo sitio La soledad de este precipicio Del que saltar como piedra inerte Cuánta gente, cuánta ansiedad viven sus latidos Y cuántas guerras sufren sus mentes Cuánto dolor duele sin sentido Entre el vértigo que da vivir Tan rápidamente Tan lejos de sí Tan lejos de sí Tan lejos que es difícil la felicidad Si todo es tan ajeno a ti Que apenas lo sientes Suéltalo malo y déjalo correr Que estás en vuelo Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo Vámonos a construir lo nuevo A ponerlo todo boca abajo A comer el mundo con los dedos A romper lo negro en mil pedazos Con amor que es todo lo que tengo Y estas ganas Y estas ganas de entregarlo Y estas ganas locas de entregarlo Pa' cambiar esta vida de perros Pa' vivir el tiempo más humano Vámonos al cielo de otros labios Vámonos al cielo de otros labios Vámonos Ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo Suéltalo malo y déjalo correr Que estás en vuelo Óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo Ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo Ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo Ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo